En el marco de evitar la especulación y el incremento de precios en medicamentos para el tratamiento del COVID-19, autoridades de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, este lunes, nuevamente realizaron operativos en farmacias ubicadas en diferentes sectores en la ciudad de El Alto. Primero, para establecer la legalidad de su funcionamiento, que tiene que ver con las licencias de funcionamiento y otro tipo de documentos en estos lugares, pero también la lista de precios que debe estar expuesta para que la gente pueda obviamente verificar de que los precios a los cuales están vendiendo los medicamentos COVID-19 puedan dar cumplimiento. Lamentablemente y a pesar del pedido del municipio, funcionarios del Ceres no se hicieron presentes en estos operativos. El Ceres tenía que acompañarnos, no ha asistido esta mañana lastimosamente a los controles, pero eso no ha impedido que nosotros realicemos esta actividad en las farmacias. En estos momentos continúa el personal controlando algunos puntos que se han identificado en la ciudad de El Alto. Las farmacias son un punto clave de venta de alimentos, de medicamentos, perdón, para la ciudadanía. En ese sentido, se debe realizar controles estrictos. En las siguientes horas, los operativos continuarán no solamente en farmacias, sino también en empresas funerarias.